Si que pasa Bebé, no te quiero decir to' lo que yo te quiero hacer Te voy a vendar los ojos pa' que tú no puedas ver Nada más te voy a dar placer Hoy tú vas a volver a renacer Siéntate, yo quiero hablarte de lo que te quiero hacer Cerrar tus ojos pa' que tú no puedas ver Encima de la boca echarte miel Llenarte de placer cuando te empieces a comer Hablarte de lo que te quiero hacer Cerrar tus ojos pa' que tú no puedas ver Encima de la boca echarte miel Llenarte de placer cuando te empieces a comer Una amiga pues que vengan ambas Te gusta que te lamba la crica hasta que las piernas se te pongan zamba Yo te lambo por el cuello Baby yo te lo meto mejor que to' bello Ya hemos chingado en to' los hoteles y en el apartamento que tengo en el sello Ya hablo sin rodeo Me gusta besarte de la cabeza a los dedos Desde que yo te lo metí a mi nombre tú te das dejo Yo siempre lo supe que tú eres de las que traga y hasta los escupe Mírame a los ojos cuando me los chupo y no te va a salvar ni la virgen de Guadalupe Yo quiero hablarte de lo que te quiero hacer Cerrar tus ojos pa' que tú no puedas ver Encima de la boca echarte miel Llenarte de placer cuando te empieces a comer Hace tiempo que ya yo te imagino a ver si yo prende este feeling pa' ti yo voy a prenderle este comer Lo que te voy a hacer bebé no te lo voy a hacer Cierra los ojos mi amor y a verlo si yo prende este feeling pa' ti yo voy a prenderle este comer Tengo una bellaquera desde ayer le echo más celebrito que estos tipos y nata chisel Se me para hasta sin querer Y ya si te prestas aunque sea pa' resolver ¿Cuándo será que te lo voy a meter? Te lo juro por Dios que algún día va a ser Ese día yo voy a volver a nacer contigo le doy play como tiene que ser En el Mercedes camino el PH te las digo todas pa' que tú las taches Oye por lo que sea que viajes a diache Le meto a la retro baby pa' que el Domi las cache Solo como tú verifique el TH Póntelo en la boca después que te agache Te voy a hacer que en el toto se te expulme un bache Y después que chinguemos bebecito y no de las clases Siéntate bebé Yo quiero hablarte de lo que te quiero hacer Cerrar tus ojos pa' que tú no puedas ver Encima de la boca echarte miel Llenarte de placer cuando te empieces a comer Hablarte de lo que te quiero hacer Cerrar tus ojos pa' que tú no puedas ver Cerrar tus ojos pa' que tú no puedas ver Y esa imagen la boca echarte miel Llenarte de placer cuando te empieces a comer Pero dímelo ya en yo Decir que eres panda El verdadero banda desde 2005 Mister Myers Decir que eres panda El verdadero banda desde 2005 Decir que eres panda Y esa imagen la boca echarte miel No te empieces a comer No te empieces a comer No te empieces a comer No te empieces a comer